Música Bueno, me parece interesante lo que es nuestro pasado, a lo cual nosotros no conocemos lo suficiente, pero ahora que nos han explicado, nos trae unos recuerdos dolorosos, pero a la vez unos conocimientos nuevos. Me hicieron sentir cómo es que el sufrimiento de las personas, cómo es que ellos lo pasaron. Me puse en el lugar de las personas y me sentí mal. A mí me dio una importancia para aprender mejor sobre lo que pasó años atrás, para no volverlo a hacer, para ser diferente a años atrás. Para tratar de comprenderlos un poco y tratar de hacer remodelación como dice el Estado. Es una forma de llegar a ellos en forma amena, amena, interesante y que también les incentiva no solamente el arte, más que todo incentiva la investigación, que me parece excelente. Música La violencia en nada nos va a olvidar. La violencia no sería el caso, sería buscar otra solución. No es la solución. Hay muchas formas, pero la violencia no es una de ellas. Música